Un canto de tristeza, porque lo nuestro termino te va Ya nunca volverás, olvidarás de mí, y aún muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz, deseo mi amor, que nunca lloren, que nunca sufras así Escucha esa canción que escribí para ti, mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca sufras, que nunca sufras, que nunca llores así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te cuidar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor aquí la tratar Merezco tu unido, tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor A Dios mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti Mi amor, mi amor Mi amor, he venido a pedirte que perdonen por favor por amor Mi error Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, sé que nunca, sé que nunca tú querrás volver Y yo quiero por amor Quiero por amor, que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Sé que nunca tú quieras volver y yo quiero volver a decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor mi amor, mi error Mira, sé que nunca tú quieras volver y yo quiero volver y no decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor mi amor, mi error Mira, sé que nunca tú quieras volver y yo quiero volver y no decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción te escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor mi amor